y mañana es hora de presentar todo lo que necesita saber de la información institucional en la región. Trabajo comunitario, obras, eventos públicos, y la articulación solidaria en beneficio social promovida por nuestras instituciones. Presenta, Cristian Eduardo Beltrán. Bien amables televidentes, bienvenidos una vez más a la información institucional aquí en Mañaneando. Vamos rápidamente al municipio de Barichara porque se siguen realizando los controles y esta denominada batalla contra el COVID-19 allí en el pueblito más lindo de Colombia. Ahí estamos viendo las imágenes de la jornada de fumigación de los centros públicos, diferentes instituciones que son allí objeto de fumigación por parte de los funcionarios de la administración municipal para librar justamente a la población de este COVID-19 que infortunadamente pues se viene propagando en la región. Ahí estamos viendo imágenes de lo que es la jornada de fumigación allí en el municipio de Barichara. Bueno, continuamos con más porque justamente allí en el municipio frente a este tema se siguen realizando las labores para identificar posibles casos de COVID-19, lo que se ha denominado los CASA COVID por parte de la Secretaría de Salud local, realizando visitas tanto en el sector urbano como en las diferentes veredas para identificar posibles casos o personas con síntomas afines al COVID-19. Ahí estamos viendo el grupo epidemiológico de la Secretaría de Salud de Barichara para justamente tratar de identificar personas y prevenir el contagio del COVID-19. Bueno, y también además se continúan con las labores de desinfección y fumigación en los diferentes centros públicos de allí del municipio de Barichara esta gran batalla contra el COVID-19. Aquí está la nota desde Barichara. Continuamos con más porque dentro de las medidas establecidas por el Ministerio de Salud se ha venido trabajando en la reapertura de las iglesias para que las personas puedan asistir a estos centros religiosos. Justamente allí en Barichara se está trabajando esta iniciativa para que muy prontamente se pueda dar reapertura. Saludamos al presbítero allí en el municipio de Barichara, el padre Eduardo Borges Orduz. Vamos con la nota sobre reapertura de las iglesias allí desde Barichara. Bueno, ahí estamos viendo imágenes justamente de la desinfección, las labores que se están haciendo por parte del grupo epidemiológico y la policía nacional para trabajar una eventual reapertura del templo principal allí en el municipio de Barichara. Labor que se viene realizando en coordinación con el presbítero Eduardo Borges, párroco allí de esta municipalidad, junto a la Secretaría de Salud local. Bueno, y vamos con más información de este municipio porque hay una convocatoria muy interesante de la administración municipal para los emprendedores de allí en el municipio de Barichara. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, ahí está la convocatoria que realiza la administración municipal de Barichara para que los amigos emprendedores se animen a participar justamente en esa convocatoria de estímulos para los emprendedores de este municipio que tengan una iniciativa de negocio, diseño e innovación de mercados a partir del patrimonio cultural de Barichara, dirigido a emprendedores residentes en Barichara de tres sectores priorizados, servicios turísticos con enfoque cultural, alimentos y gastronomía local, arte y artesanía son las categorías que están priorizadas para esta convocatoria de allí en el municipio de Barichara. La invitación es a participar en este diplomado sin costo justamente para que usted se anime, participe, fortalezca su negocio con el apoyo de la alcaldía de Barichara. Bueno, ahí está la invitación para que usted inscriba su propuesta y participe, se anime allí en el municipio de Barichara. Bueno, y la juventud en Barichara también es protagonista, resumen de lo que fue la jornada de la juventud, actividades y mucho más de esta población allí, Patia Amarilla. Hola, hoy en la tarde del viernes 14 de agosto queremos que nos acompañen a conocer la experiencia súper interesante de los jóvenes cazadores de semillas. Estos jóvenes Patia Amarillos nos van a enseñar a hacer una huerta casera con todos los pasos que conlleva su elaboración. Así que vamos. Y siguiendo los protocolos de bioseguridad vamos a hacer las respectivas infección para posteriormente conocer a Wilson Steven Ortiz. Hola Wilson, ¿cómo está? Muy bien, gracias a usted. Muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Bueno, Wilson, queremos que nos cuente un poco acerca de la experiencia del semillero cazadores de semillas. Bueno, el semillero cazador de semillas parte del grupo de estudiantes del Centro Educativo Paramito, el cual se basa en recuperar las fuentes cívricas de la vereda Santa Elena. Nosotros hemos partido de un grupo de ideas en el cual se encuentra ubicada la huerta casera, entre otros proyectos, como es el vivero, el lombricultivo, el vivero de base siembra de árboles. Vamos y la podemos conocer. Para la elaboración de una huerta casera, lo primero que hicimos fue preparar el terreno. El terreno se prepara primero ubicando donde se va a hacer la siembra de las plantas, luego se prepara el terreno con una majada y tierra, la revolvemos y luego la regamos durante unos días, ponemos las semillas, la sembramos, la regamos durante unos ocho días. En estos ocho días ya las semillas han empezado a germinar y esperamos a que la semilla, la planta de frutos y la planta de frutos, pues gracias a que nosotros la cuidamos, la regamos todos los días y estamos pendientes de que ninguna plaga la dañe o haga que el producto sea de mala calidad. Muy bien amables, esta es la información institucional correspondiente a hoy, diecinueve de agosto, los esperamos mañana aquí en Mañaneando y los dejamos con el pastor Eliezer Guerrero y su cápsula de fe. Nos encontramos mañana, feliz día para todos. En Mañaneando es hora de presentar todo lo que necesitas saber de la información institucional en la región. Trabajo comunitario, obras, eventos públicos y la articulación solidaria en beneficio social promovida por nuestras instituciones.